María Elena Somoza es una madre de familia con 34 años de vida, pero en los últimos cuatro años su economía se deterioró después de la muerte de su esposo. Él padeció de la próstata y nada más duró nueve meses y de eso murió. Y de ahí yo me vine a vivir aquí a Cantón Osamate y yo me he hecho responsable de mis seis hijos. Pues hoy quiero ver si me pueden ayudar porque como ven pues yo no tengo un techo bueno. Los niños desconocen los problemas de su madre que vive el sufrimiento a diario para llevar el pan a la mesa. Yo ahorita lo que necesito es si me podrían ayudar con mi techo, láminas, madera y la alimentación para mis hijos. Como pueden ver yo no tengo camas para dormir. Las camitas que tengo no me sirven. Sí, no tengo sillas, no tengo buenas. Sí, eso es lo que necesito yo, ropita, zapatos para los niños. El caso de esta madre de familia y sus seis hijos se registra en el Cantón Los Amates, San Juan Opico. Camarógrafo Daniel Acevedo y Henry Arana Noticias, Cuatrovisión. Camarógrafo Daniel Acevedo y Henry Arana Noticias, Cuatrovisión.